Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Tras las OPA, el Grupo Gilinski queda con 27,69% de Nutresa y 25,42% de Sura. Terminaron los procesos de ofertas públicas de adquisición OPA que realizó desde finales del año pasado el Grupo Gilinski en Nutresa y Sura. En Nutresa, el poderoso conglomerado de alimentos, la familia Gilinski, junto con su socio del Fondo de Inversión Royal Grove de Abu Dhabi, alcanzaron el pasado miércoles al cierre de la OPA el 27,69% de participación. Por estas más de 126,8 millones de acciones, se pagarán 977 millones de dólares y será el segundo mayor accionista detrás del Grupo Sura, que tiene el 35,4%. El Grupo Gilinski y su socio liberaron el porcentaje mínimo de la operación, que estaba en el 50,1%. De otro lado, el martes pasado el Grupo Gilinski también se convirtió en el segundo mayor accionista del Grupo Sura, al alcanzar en la OPA una participación de 25,42% de las acciones, por las que pagarán 956,2 millones de dólares. En esta operación, sí se superó el mínimo que buscaba, que era de 25,34%, pero también informó su decisión de liberar el porcentaje mínimo de operación. Con las transacciones ya culminadas, el Grupo Gilinski accede a las juntas directivas tanto de Nutresa como de Grupo Sura. Empleadores podrán exigir carnet de vacunación a trabajadores que participen en eventos masivos. El Ministerio del Trabajo instó a los empleadores a exigir el carnet con el esquema de vacunación completo de los trabajadores que desempeñan labores en eventos de carácter público o privado que implique asistencia masiva o atención al público. La circular se refiere a espacios como bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias, notarías, bancos, restaurantes, almacenes y comercio en general. La decisión se toma en el marco de la responsabilidad social la obligatoriedad de adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida y la salud y evitar la propagación del coronavirus COVID-19 y en concordancia con lo señalado en el Decreto 1615 del 2021. Señala a la disposición que el empleador debe desplegar acciones, mecanismos y establecer protocolos de bioseguridad para la protección de la vida y la salud de sus trabajadores, así como las medidas de higiene y seguridad en el trabajo para garantizar el desarrollo de las actividades laborales en los sitios de trabajo en condiciones seguras. El Gobierno ha desindexado mayoría de tarifas que aumentaban con el salario mínimo. Para que los aumentos de cobros como multas, trámites, sanciones, cuotas moderadoras en salud, revisión tecnomecánica, entre otras, que estaban atados al incremento del salario mínimo no afecten la capacidad adquisitiva de los trabajadores del país, el Gobierno desindexó los aumentos en los precios de 66 de 74 ítems, es decir, cerca del 89% de esos conceptos ya no se calculan con el porcentaje de aumento del salario mínimo. En adelante se calcularán a partir de otras variables, como lo son el índice de precios al consumidor o la unidad de valor tributario VT, lo que permite proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores del país. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar se ubicó en promedio en 3.950 pesos con 52 centavos. El precio del petróleo Brent llegó a 84 dólares con 58 centavos el barril y la referencia WTI se ubicó en 82 dólares con 34 centavos también por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las preferenciales de Grupo Argos y las preferenciales de Grupo Sura, que se valorizaron 5,29% y 4,87% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Grupo Sura y Ecopetrol, que retrocedieron menos 2,58% y menos 1,25% respectivamente. En otras noticias, Juan Carlos Echeverry renunció a su precandidatura presidencial. El exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, decidió dar un paso al costado y renunció a su aspiración presidencial. Consolidar un liderazgo toma más tiempo del que tenemos disponible. Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado y que nos aleje de las amenazas que acechan al país y de los extremos políticos, dijo en su cuenta de Twitter. Advirtió que su renuncia no obedece a la posible llegada de Óscar Iván Zuruaga, candidato del Centro Democrático, al equipo por Colombia del que ha hecho par. A pesar de haber alcanzado 950.000 firmas para avalar su candidatura, Echeverry dijo he decidido dar un paso al costado, sacrificando el ego y el personalismo por el mejor interés de Colombia. Espero que esto facilite la decisión de los votantes y que nos aleje de las amenazas tan grandes que tenemos, concluyó. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.